Importante lo firmó con una prestigiosa marca de ropa interior, pero las primeras campañas no las realizó mostrándole en serie, sino que posaba en pijamas. A los 12 hice un comercial para una revista que recién salía acá, o sea, el contrato era solo pijamas, camisones, pero no ropa interior, porque tenía, o no sé si 12, ya tenía 13. Allí posó junto a las modelos más destacadas. Yo estaba, pero totalmente fascinada, que mi primer contrato era con una marca conocida, y encima con modelos como Valeria, como Inés Rivero, era como un flash, no lo podía creer. Nicole comienza entonces a desarrollar una carrera meteórica en el mundo de la moda. En cuanto comenzó a trabajar con continuidad, supo que se llevaría bien con su profesión. Yo estaba fascinada, estaba así como embelezada con todo lo que me estaba pasando, porque la verdad que fue todo en un abrir y cerrar de ojos. Es como que desde chiquita se fue profesionalizando cada vez más. Y nada, nunca lo había planificado, ni me lo había imaginado. A Nicole simplemente le fascinaba sacarse fotos. Para ella era como un juego en el que se mezclaban la actuación, la imagen y la moda. Ella nunca dejó de ver sus dibujitos animados, nunca dejó de salir con sus compañeras de colegio, nunca dejó de tener, digamos, su entorno, chicos de su edad. Yo al menos no vi que a ella le afectara para nada. Iba, lo hacía, como una parte de su vida, y después al otro día estaba jugando con las muñecas. Cuando terminaba su trabajo, volvía a sus actividades normales, sus estudios, sus amigos y su pasión, las clases de equitación. Estaba en caballo ya para sentar y a distrar, así que iba todos los días después de selección al club a montar. Practicaba salto desde chica y lo hacía con tanta pasión que se transformó en una actividad imprescindible en su vida. No me daban las horas para colegio doble turno, laburo, la equitación, y yo ni loca quería abandonar la equitación. Entonces había días que me levantaba a seis de la mañana y me iba al hípico para montar, aunque sea una hora, me bañaba en el hípico y me iba corriendo para el trabajo. Su trabajo como modelo le demandaba mucho tiempo, sin embargo, ella lo disfrutaba y lo hacía con convicción y profesionalismo. O sea, le gustaba mucho lo que hacía, y todavía sigue poniendo la misma energía y la misma buena onda. Muy exigente con ella misma, es terrible. Era convocada para importantes campañas publicitarias, caminaba por las pasarelas de los principales desfiles y protagonizaba innumerables producciones de modas. El estilo de sensualidad que muestra Nicole, realmente hay pocas modelos que lo tienen. Tiene una cara así impresionante, una mirada impresionante. Muy sexy, le gusta, ¿no? Le gusta ese papel. Un año más tarde, un productor discográfico le propone grabar un disco. Nicole, tenía 13 o 14 años, obviamente me pareció súper divertida la idea de grabar un disco. Y bueno, me copé tanto que de hecho el disco tenía 13 canciones, y 9 de esas 13 las escribí yo. Nicole tomó clases de canto y se preparó intensamente. Estaba consciente de sus limitaciones y quería hacerlo bien. Yo dije, pero bueno, no soy cantante, nunca tomé clase de canto, nada. Y me dijeron, la manejamos, te vamos a poner gente que te entrene, y la tecnología, y etc. Aunque nunca estuvo en sus planes ser cantante profesional, disfrutó de esta experiencia. También de hecho iba al interior y venían todos los chicos, se llenaba la matiné y todos cantaban mis canciones y se las sabían. Y yo estaba alucinada. Una de las canciones fue tema musical de un programa de ficción destinado a los niños. Fue re divertido, porque bueno, no solo grabé un disco, que salía también de cortina del programa Amigobios, que era un programa para chicos, sino que encima cantaba mis propias canciones. Primer Amor fue su único disco y no continuó con su carrera como cantante. Me parece que lo hizo, fue lo divertido, fue lo mejor de hacer, pero le encantaba cantar y bueno, se dio ese gusto. A los 15 años, llega la primera oportunidad para hacer televisión y es convocada por un productor para interpretar un personaje en la tira 90-60-90 que se desarrollaba en una agencia de modelaje. Era como una especie de su mundo, ¿no? Obviamente igual de su mundo en el tema profesional, porque Nicole no es una modelo a las 24 horas. Una vez más, Nicole enfrenta esta nueva labor con mucha responsabilidad y comenzó a estudiar teatro para tener la preparación adecuada que su trabajo demandaba. Me costó un poco acostumbrarme a los horarios y a los tiempos de lo que es la tele, que no son los mismos por ahí que una campaña fotográfica o un desfile. Estaba Iván González, que en ese momento era como el super galán, y encima yo tenía que hacer novia de Iván. Uy, esta chocha, ¿viste? Novia del galancito del momento. A los 17 años, comienza a tener contacto nuevamente con su padre, pero solo a través de cartas. Me empezaron a escribir mis abuelos, de allá de Austria. Y bueno, como veían que yo respondía bien en cuanto a todo el tema de mi papá, entonces que iban tanteando, porque claro, no sabían después de tantos años cómo por ahí le iba a tomar yo. A pesar de la gran distancia que habían mantenido durante tantos años, este primer contacto con su padre fue muy emocionante para Nicole. Después de un par de cartas, escribí a mi papá. Y fue la primera vez que se me cayeron las lágrimas por mi papá, porque era como, viste, estar viviéndolo ahí, escrito por él, que me estaba hablando a mí, fue como la primera sensación fuerte con respecto a mi papá. En el 95, Nicole se separa del staff de la agencia Pancho Dotto y es su madre quien asume el rol de representante. Todo el mundo es como que la asumaba directamente a mi mamá, porque claro, como mi mamá ponía la cara y la volvían loca a ella y todo esto, y mi mamá al principio se lo pasaba a la agencia, como tiene que ser, pero después de un tiempo dijo, bueno, ya que me llaman todos los clientes directamente a mí, lo arreglo yo y queda todo en casa, dejarle comisión a nadie. A pesar de que había enfrentado desde muy chica responsabilidades y compromisos poco comunes para niñas de su edad, considera que no saltó etapas, que siempre hizo lo que le gustó y que llevó una vida normal. Saber experienciar también, nunca se mareó ni nada. Mi chiquita que no se la cree, va, hace su trabajo, termina, se pone zapatillas allí, la ves y es una chica bonita cualquiera, viste. Siempre era masiva, era contenta. No puede ser, no estaba, porque eran horas y horas, una sensación. Era contenta, pero fue que se veía linda. Siendo una adolescente, su imagen se asemejaba a una chica perfecta. Buen estudiante, disciplinada, ordenada, tenía muy claros sus objetivos. Cumplía a la perfección con todas sus obligaciones, ganaba buen dinero y además conocía el aplauso y la fama. La veo que está siempre perfecta, bien sarnotas, está indicable. La veo como una chiquita que no solamente es modelo por su profesión, sino que puede ser modelo de persona, para otras adolescentes y para otras chicas. A partir de la brillante carrera que había construido en su país, Nicole decide probar suerte en el exterior y viaja a París, la capital mundial de la moda. Y bueno, cuando llega el dueño de la agencia de París, que también casó en Punta del Este, y me vio y me dijo, y le dijo a mi mamá, me la quiero llevar ya para París. Estando en Europa, se produce uno de los acontecimientos más importantes de su vida cuando se reencuentra con su padre. Fue raro, porque no sabíamos, viste, si abrazarnos, si darnos un beso. En el próximo bloque, Nicole Newman entra con éxito en el mercado internacional de la moda. A continuación, cuando Mother Profile regrese. Nicole demostraba madurez e independencia en un grado mayor al de otras muchachas de su edad, quizás por el hecho de haber comenzado a trabajar con tan solo 12 años, afrontando responsabilidades propias de una persona mayor. Por un lado, trabajaba, me manejaba como grande, ganaba mi plata, me pagaba mis cosas. Y por otro, de golpe tenía que volver muy temprano de bailar o esas cosas. Y sí, yo decía, pero ¿cómo? Si trabajo y me pago mis cosas, también puedo salir hasta la hora que quiero como una persona de esta edad, ¿entendés? Habiendo desarrollado una exitosa carrera en Argentina, en el 98, Nicole decide probar suerte fuera de su país y viaja a París, donde se instaló por un año, contratada por la agencia Metropolitana. Cuando llega el dueño de la agencia de París, que también casó en Punta del Este, y me vio y me dijo, le dijo a mi mamá, me la quiero llevar ya para París, y dije, bueno, ya es la tercera oportunidad que me están dando para irme afuera, no puedo volver a decir que no. Su experiencia fue muy buena trabajando en un mercado tan grande y tan competitivo. Y los primeros meses fueron increíbles, me agarró la dueña de la agencia, me dio un mapita, y dijo, mira, acá la forma más rápida, más segura de llegar a todos lados, es el subte, y te voy a dar tantos casas por día, que si no vas en el subte no vas a llegar a ningún lado. Al desafío laboral debía sumarle el hecho de que vivía sola por primera vez en su vida, estando lejos de su casa y en un país muy diferente al suyo. Viajando de un lado para el otro, relacionándome con gente nueva, con culturas nuevas, fue un crecimiento impresionante. A los pocos días de estar en París, intenta contactar a su padre, ya que no tenía noticias de él hacía unos meses. Bueno, entonces digo, bueno, le voy a mandar una postal, a ver si esta le llega. Y a la semana que le mando la postal, me llama. Y sí, lo vivió muy fuerte, porque Nicole es una persona muy intensa, muy sensible, no lo veía desde que tenía tres años. Después de muchos años de distanciamiento, Nicole y su padre acordaron el reencuentro. A la semana de eso, vino. Fui a buscar el aeropuerto, en un momento decía, uy, si no lo reconozco, no sé. Y no, apenas cruzó la puerta entre la gente que llegaba al avión, dije, ahí está mi papá. Para ambos fue un hecho muy emocionante. Fue raro, porque no sabíamos, ¿viste?, si abrazarnos, si darnos un beso, encima que los europeos son por ahí un poco más secos. Y bueno, yo tampoco sabía cómo desenvolverme en una relación paterna, ¿viste? Y a la noche nos fuimos a comer solos en un restaurante. Y bueno, ahí por primera vez me contó, digamos, su versión de por qué no nos habíamos visto, por qué había pasado tanto tiempo, de todo lo que había pasado. Si bien al principio la relación fue algo distante, con el tiempo se fue afianzando. Y se conocieron, qué sé yo, y bueno, al principio, obviamente, era una relación, ¿viste?, medio rara, porque yo, mi hermana, estaba acostumbrada a que un hombre la abrace como padre. Fue fácil, de repente, después de que sos así, encontrarte con una persona que es tu papá y que prácticamente no la conoces, y ella les hizo todas las pilas. Mi hermana es súper cariñosa, pero era como, no sabía quién era él, en realidad. Y a partir de ahí, siempre una relación espectacular. Hoy, Nicole y su padre mantienen una excelente relación y están en permanente contacto a pesar de la distancia. Mínimo una vez por año, dos, nos vemos y hablamos una vez por semana. Por suerte, no hay ningún tipo de rencor, viste nada. Dijeron, bueno, listo, lo que pasó, pasó, ya está, y empezaron una relación de cero. Y no, eso, llevan bárbaro. Nicole se adaptó a la vida parisina y a su trabajo, pero extrañaba a Buenos Aires y decidió volver junto a sus seres queridos, justo cuando estaba atravesando un excelente momento laboral. Lo máximo que aguanté fue un año en París, que terminé medio peleada con la agencia porque no querían que me vaya, porque estaba trabajando bien y no entendían por qué yo me quería volver. El tiempo que vivió en París la ayudó a madurar y a conocerse a sí misma. Y obviamente cuando volví de París, no quería volver más a vivir con mi mamá. Claudia, su madre, había acompañado a su hija desde siempre, cuidando cada detalle y cada paso de su carrera. Para Nicole era bueno contar con su apoyo y para su mamá era una forma de protegerla. Sin embargo, en determinado momento, el hecho de compartir intereses laborales estaba interfiriendo en la armonía de la vida familiar. Trabajar con algún familiar o con alguien muy cercano, siempre por ahí generan roces que no tiene que haber por ahí con una persona tan cercana y tan querida, ¿no? Creo que al principio le hizo bien estar con la madre, porque era una chica y, no sé, vos vas afuera y hay chicas que tienen 15 años y las mamás las acompañan en los castings porque no es fácil. A pesar de que Nicole y su madre mantienen una buena relación, han pasado por momentos conflictivos. Siempre me llevé bien, pero bueno, después cuando ya empecé a crecer y a independizarme, no teníamos la relación ideal, pero tampoco el desastre que quieren vender en los medios. Ambas tienen una personalidad muy fuerte y las diferencias de criterios eran por momentos difíciles de conciliar. Su mamá es una persona difícil. Si fue contraproducente para ella, su madre, tal vez. Claudia, su madre, siempre fue muy exigente con su hija. Yo creo que en muchas oportunidades yo sentí como que ella sentía una gran presión. A veces por ahí estaba como demasiado encima, ¿viste? O demasiado exigente. Y yo decía, mamá, pará, dame un poco de aire, ¿viste? Al principio la decisión de Nicole generó conflictos con su madre, pero con el tiempo la relación volvió a la normalidad. Entonces dije, prefiero, nada, separar esos temas y que todo lo que haya que pulir sea únicamente en cuanto a un lazo familiar. Poco tiempo después volvió a probar suerte en el exterior. Viajó a Milán y a Nueva York. Tiene un apego muy importante a lo que es su entorno. Que a los tres meses necesitaba volverme corriendo, ¿viste? Entonces yo he visto que ella cada vez que sale sufre mucho el deseo de volver. Pero decidió regresar a Buenos Aires y continuar con su carrera en su país, donde nunca le faltaron propuestas laborales. Yo creo que por el hecho de que su padre es austríaco, sus abuelos ya fueron inmigrantes, es como que es más sensible al desarrollo. Llegué a la conclusión de que, lo que siempre digo, o sea, acá en Argentina tengo trabajo y la gente que quiero está acá, la fundación, que hoy por suerte estoy trabajando en eso, también está acá y soy feliz acá, digamos. ¿Por qué voy a estar afuera buscando qué, entender? Apasionada por los animales, Nicole se dedicó desde niña a proteger mascotas enfermas o abandonadas. Siempre andaba juntando bichos, decía siempre con una cajita con un animalito, ¿viste? A ver qué es lo que había traído. Siempre era el gato más hermoso que fue. Tenía cinco años y a esa edad ya llevó una bebida que se iba con una cajita, que tenía gotitas para los ojos, antipulgas, y seguía y ella atendía a todos los gatitos abandonados que hay en los clubes, ¿viste? Éramos socios del Club Bipi Argentino, ya de chiquita le daba por cuidar los gatos que nacían, que había ahí, le daba de comer, se metía en las camanderizas. Alguna vez soñó con ser veterinaria. Fue modelo muy chiquita, pero si no yo creo que hubiera terminado siendo veterinaria o algo por el estilo. Bueno, Bica siempre tuvo la idea de seguir veterinaria, si le cansa una carrera que le gusta, sería lindo. Vive con varios perros y gatos, algunos de los cuales recogió de la calle. Cuando vuelvo de París, me compro mi primera casita en Palermo, no me paraba nadie, salía a pasear mis perros y cada vez que salía a la Bulta Manzana me traía uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, hasta que de golpe tenía 18 perros. Entonces estamos yendo a la Panamericana y veo un perro y frena, pero literalmente que frena y lo agarra. Y bueno, se me quejaban los vecinos, los perros se quedaban gritando, yo no los podía controlar. Y llama al veterinario y lo cura y después pone un aviso en el diario y viene gente a ver el perro y se lo llevan, eso es otro laburo de ella. Ya cuando tenía 18 no podía levantar más y volví a mi casa a veces llorando porque no podía levantar un cacharrito que vi o un perro que vi. También intentó concretar un viejo sueño y abrir una fundación para atender a los animales abandonados. Cuando vivía con mi mamá, mi mamá como que me tenía controlada, viste, de qué perro, gato me llevaba a mi casa. Entonces ahí no se pusiera necesidad de la fundación, pero bueno, también como viajaba, iba, venía y organizaba una fundación, llevaba su tiempo, su papelerío y nunca encontraba el tiempo. Las trabas legales y burocráticas la hicieron posponer el proyecto, pero surgió la invitación por parte de la Fundación Pro Vida Animal para incorporarse a la institución como madrina. Nicole se sintió identificada con los objetivos de la fundación y rápidamente se unió a ellos. Hasta que bueno, se me acercó la gente de la Fundación Pro Vida Animal que tenía una forma de trabajar que era la que yo quería. Hoy en día su actividad en la fundación es una de sus prioridades y dedica gran parte de su tiempo a esta labor. Que la actividad central sea castrar en zonas carenciadas o en la calle. Con eso cortás que se vayan reproduciendo animales que están solos y sus cachorros a su vez estén solos y haya cada vez más animales solos en la calle que terminan atropellados o desnutridos o muertos de frío. Es increíble el laburo que le pone. El laburo creo que más horas con los animales que de modelo que de otra cosa. Y después genera un lugar donde, bueno, pudiéramos llevar los animales que encontraban en la calle, rehabilitarlos y después darlos en adopción. En el 99 se produce su debut en el cine, actuando en la exitosa comedia Esa maldita costilla, protagonizada por la famosa actriz y conductora Susana Jiménez. Me convocaron para hacer como la pende con la que se iba el señor mayor, que era el marido de Susana, que era Rani. A pesar que su participación era muy pequeña, Nicole disfrutó esta experiencia. Estaba chocha de estar en la película de Susana y fue buenísimo. En el 2000 vuelve a la televisión, actuando en la telenovela Cabecita, emitida por el prestigioso canal de televisión argentina Telefe. Estaba estudiando. Bueno, me puedo preparar el café. Vamos a estudiar toda la noche. En algún momento, me fui a la cama, ¿no? Llamó Leco a una de mi mamá y le dijo ¿Quiere a Nicole para tal novela, para tal papel? Bien, Reunamos, ¿no? Obviamente me encantó. Aparte me divertía ser de mala. Allí interpretó a la villana de la novela. Una mujer fría, calculadora y caprichosa, donde tuvo una importante participación. Pero realmente en Cabecita fue cuando le empecé a agarrar el gusto y me empezó a gustar el tema de la tele. Nicole se esforzaba por hacer bien su trabajo. Sin embargo, debió soportar algunos comentarios malintencionados por parte de quienes no querían ver a la modelo en el rol de actriz. Fue bastante difícil la aceptación, un poco por el prejuicio de la modelo ocupando el puesto de actriz. No estudió toda su vida actuación, ni mucho menos. Una modelo que hacía actriz, me parece que no lo hizo mal. Este, aparte la gente quería ver a Nicole Leumann. En ese momento me preguntaban, bueno, modelo y ahora actriz. Y yo decía, no. Para actriz me falta un montón. Eso de Nicole, me parece perfecto. Y pensilo, pero ahí, obvio, te pones a todo el mundo los debuts y empezar. Pero me pareció muy lindo, lindo. Yo decía, no, todo bien, pero no, todavía no me considero actriz, no me pongas en nombre ni ahí. Me falta un montón para aprender y demás. Cuando todavía le quedan muchos años por delante para seguir caminando sobre las pasarelas, Nicole se plantea nuevos desafíos en el ámbito profesional. Un gran proyecto que tengo hace tres años es hacer programa para chicos. Y mientras sueña con trabajar para los niños, disfruta el desarrollo de un proyecto con el que ha soñado durante años. A continuación, cuando Model Profile regrese. Su actividad en televisión le consumía gran parte del día. Sin embargo, Nicole no descuidó sus actividades como modelo, ya que la convocaban permanentemente para campañas y producciones importantes. No, ahí tenía mucho interés. Pero igualmente el modelaje no lo dejó porque los fines de semana igual viajaba al interior, y si tenía un desfile, una campaña, una nota, ya hacía el espacio para hacerlo. Eso siempre va a ser su prioridad. Tenemos muchas gráficas para diferentes marcas, y campañas, notas, me parece que la conozco así desde siempre. La labor de Nicole ha traspasado las fronteras, y desde hace años también trabaja en otros mercados latinoamericanos como Perú y Chile. Nicole construyó su camino en el mundo de la moda paso a paso, con profesionalismo y respeto. El sitio tiene mucho carácter, así como muy sensible, y se puede poner a llorar enseguida por algo que entarnece algo muy simple, también se pone muy firme, y mucho carácter. No es fácil, no es una carrera fácil, es un lugar de muchísima exposición, y ella lo viene haciendo desde chica. Las exigencias, y el profesionalismo que tiene, y la firmeza, esta cosa de pararse, ¿no? Pararse y saber quién es ella. Con sus ojos claros, sus eternas piernas y su figura perfecta, Nicole ha ganado un espacio destacado dentro del competitivo mundo de las modelos, y a su paso ha dejado su marca personal en el camino. Hay algunos que son tipo estrellas fugaz, aparecen, puf, explotan y se van, otros demuelen su vida por solamente aparecer y no lo consiguen, y bueno, Nicole es una figura que yo veo de las que están, se puede decir que es la de más larga permanencia. No olvidemos que, digamos, para ser buena modelo, tenés que, no es solamente ser una cara bonita y listo, ¿no? Tenés que ser una profesional, y Nicole lo es. Finalmente, hace cosas increíbles, tiene una cara bárbara, un cuerpo bárbaro. Para un fotógrafo es una tranquilidad y es un placer trabajar con alguien que tenga tanto oficio, ¿no? Y bueno, y con Nicole pasa eso. Entonces, es como mucho más relajado el trabajar, ¿no? Después de trabajar durante 10 años como modelo profesional, destacándose en su país y habiendo superado importantes pruebas en el exterior, Nicole trabaja hoy en un nuevo proyecto. Un gran proyecto que tengo hace 3 años es hacer el programa para el disco. Tiene un costado muy divertido, Nicole es muy divertido, en privado es una chica muy divertida, muy agradable, y si eso lo puede llegar a mostrar a través de la televisión, tenemos un excelente, un excelente conductor a la televisión, sin ninguna duda. Bueno, hace 3 años que ya vengo con la idea, ando vueltas y lo hablo con todo el mundo, con la gente que trabajo. Es muy divertida, es muy graciosa, tiene chistes muy ocurrentes, es muy rápida para pensar. Una onda, lo que era lo de Yuya, para chicos, o con el contenido que a mí me gustaría por ahí que mis hijos vean. Tiene una especial afinidad con los niños y quiere dedicarse a ellos. Sí, hay un proyecto ahí en tele que se está viendo y pienso que se lo va a dar. Hace poco tuve una propuesta que me gustó, que me cerró, que concordaba la idea con lo que yo quería hacer. Así que bueno, firmamos el piloto y ahora estamos ahí, viendo cuándo empezamos a salir al aire. Otro de sus sueños es formar una gran familia y vivir en el campo. Quiere traer una familia al mundo y darle lleno a eso porque tiene un montón de amor para dar. Tiene ganas de ser madre y de tener así tipo, le encanta tener una gran familia, una mesa larga y de tener muchos chicos. También ella tiene la idea de adoptar hijos, que me parece excelente y creo que también va a adoptar. Yo creo que va a tener una familia muy grande. Su granja en las afueras de Buenos Aires está próxima a concluirse. Lo están terminando con los caballos, los perros, los gatos. Tiene bastante trabajo para hacer, lo tiene ocupada, eso, y le gusta. Ahora con la chacra también es un proyecto muy grande. El tema de decorar toda la casa, estar ahí, es gigante. Allí pasa la mayor parte de su tiempo dedicándose a lo que más le gusta, los animales. Ahora con su sueño hecho realidad de la chacra y sus animales todos juntos y levantarse en la mañana, te levantás del cuarto y ves los caballos, es impresionante. Es esta chocha con su chacra, nada, está viviendo ahí en la semana, en algunos días creo que es una capital, pero los fines de semana siempre, 100%. Y la chacra y la semana muchas veces también. Esa es la vida que ella realmente quiere, que es la de verdad, ¿no? Sucia, toda llena de barro hasta donde, todos los perros encima. Hoy en día, Nicole reparte su tiempo entre sus compromisos como modelo, sus actividades en la fundación, su granja, que es además el lugar que comparte con sus seres queridos. Yo la veo con una capacidad de laburo enorme, la veo con una fuerza muy grande para hacer mil cosas más. Tiene muchos años por delante, aquí en el exterior. Su fuerte personalidad y su belleza avasallante parecen haber sido la combinación perfecta para entrar por la puerta grande, instalarse y permanecer ininterrumpidamente en la cumbre. Es estricta y es perfeccionista, ¿no? Eso tiene que ver con eso, ¿no? Con el profesionalismo, con los años de trabajo, con haberse visto ella mucho en fotos. Sigue trabajando acá, sigue haciendo cosas afuera. Está bien, yo creo que es demasiado. Se conoce muy bien todos sus movimientos, su cuerpo, qué le queda bien, qué le queda mal, qué perfil le queda bien, qué pose sí, qué pose no. Detrás de su belleza que casi rosa a la perfección, su cara de ángel y su sensualidad provocadora, hay una mujer con mucha personalidad que ha luchado todos los días por ser feliz y ha logrado alcanzar cada una de las metas que se ha fijado con una dedicación constante, pero siempre siendo fiel a sí misma. Que siga respondiendo como hasta ahora a su corazón y creo que hasta ahora ella se deja llevar por lo que siente, por lo que considera que es lo que vibra dentro de suyo. Es una chica joven con muchísimo empuje, con muchas ganas, que se preocupa por los demás. La sensibilidad por las cosas de la vida, la naturaleza, los animales, la parte realmente, eso es lo que más destaca de ella. Ella tiene brillo propio y carisma, evidentemente. Y es muy especial, no sé, no la puedo decir ninguna palabra. Con su corta edad y con 10 años de trayectoria como modelo profesional, Nicole disfruta de un brillante presente y construye paso a paso una carrera que está muy lejos de conocer los límites. La verdad es que nunca hice nada indebido para ganarme mi lugar en este mundo. Mucho tiene que ver con el profesionalismo, con que pudo ir cambiando con el tiempo, no se quedó en una sola imagen y que bueno, que eso tenía que ver mucho con el paso del tiempo natural. Teniendo claro cuál es el camino que es al que quiere llegar. Es más, siempre lo dijo, yo voy haciendo mi camino y bueno, mi camino propio, con sus propios méritos. ¿Jodalo está donde está? Hay gente que está tocada con la balita mágica, creo yo. Es muy capaz, tiene con qué, tiene un ángel especial, o sea que haya empezado hace 10 años atrás o ahora hubiera sido exactamente el mismo boom de Nicole. Y bueno, empecé como a estar contenta con mi persona, decir bueno, la verdad es que me rompí el lomo trabajando, todo lo que tengo me lo gané, todo eso me empezó a dar como mucha paz interiormente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.